¿Qué pasa? Yo te tengo que farmear Ah, ching Te cojo ¿Para eso querías? Imbécil No Ah, te quiere a ti, tío Me va a cortar No, seguro Voy ¿Te sigue? Sí La puerta no es Esto no sé si es buena idea aquí los dos Han abierto la de ahí enfrente Y se va Va a tener, no, eh, tío Salto primero, Manny, que tengo lo del gancho ¿Quiere coger bolitas? No, no, corra A por ti ¿Dónde vas? Intentar ir hacia la puerta ahí enfrente ¿Por qué se va ese, tío? ¿Dónde está la puerta? Me he perdido, Manny Enfrente Manny me dice enfrente y yo me he perdido Espérate, veo a la otra ¿Dónde estaba tu motor que en medio te ven? No Ah, yo es que decía eso, me dices enfrente y me he ido por la izquierda ¿Estás en la puerta? No ¿Me estás yendo? Eh ¿Dónde estás? Llegando Ah, yo te veo Pues qué pedazo de equipo, eh Pedazo de equipo, eh Vamos a agarrar porque tenía logro Tenía noes ¿Hola? Que he quitado dos totes y había uno ahí en medio puesto What?